En el sector San Nicolás-Colbún, 19 familias ven que se inicia el sueño de la casa propia por el que trabajaron 20 años. Villa Dulce es el nombre del conjunto habitacional de subsidios 100% rural, el primero que se levanta en la región del Maule y que permite construir viviendas individuales de mejor estándar y mayor metraje. Se coloca la primera piedra del Comité Villa Dulce acá en San Nicolás, un proyecto que se enmarca en el DS10, que son los subsidios rurales, son el subsidio que trae más cantidad de UF y viviendas más grandes, con mejoras incluidas desde la inauguración, acá en el gobierno de Chile. Este es el primer proyecto de DS10 de viviendas rurales, Comité, que se hace en toda la región del Maule, el primero es acá enero de 2021 en la comuna de Colbún. Iniciamos el año 2021 con mucha fuerza y contentos porque este es el primer proyecto 100% rural, es decir, nosotros tenemos algunas siglas que son proyectos rurales puros y que eso significa que son proyectos en realidad de un estándar totalmente distinto, un estándar con mayor metraje, vivienda bastante más cómoda de las comunes que entrega el Ministerio de Vivienda. Estos proyectos tienen el subsidio más grande que tiene el Ministerio de Vivienda también en cuanto a monto, a dinero. Este año cumplimos 20 años esperando la anhelada casa propia y gracias a Dios ahora se dieron los frutos y nos van a empezar a construir. Y en eso las familias están todas orgullosas de que esto se inicie y nos entreguen luego nuestra casita. Y agradecer a todos, en realidad al municipio, a la EGE, a todos los que participaron, porque de verdad fueron un gran apoyo a nuestro comité. Entregados los terrenos y puesta la primera piedra, la empresa tiene 550 días para la entrega de las viviendas, el nuevo hogar de estas familias de San Nicolás, que al fin tendrán su casa propia.